Panelita para que lo haga con la negrita De ahomolí para que se le pare el pipí Cocomelado para que lo haga de helado De papaya para que lo haga aquí en la playa Enjucado para que lo haga parado De arequipe para que le pique De leche para que se le arreche ¿No tiene de tamarindo? De tamarindo, para que se le ponga bien grande y lindo Y tengo de lulo, pero ya se acabó ¿No?